Hemos conseguido formar esta candidatura que creemos que es muy plural con personas de distintas sensibilidades y bueno, dicho esto, paso a presentar a la que va a ocupar en breve el puesto del alcalde, Cristina Hilda Berea, que es la portavoz de la plataforma para un paso peatonal seguro con Pamplona. Gracias. 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 Gracias.